Y de verdad ha sido impresionante, impresionante puedo decirlo y mucho más que antes de la pandemia la gente hoy se desbordó y la gente quería ya celebrarla a nuestra madre ha sido impresionante, han sido de verdad miles de personas, miles de personas los que desde ayer domingo han dejado, no han dejado de venir y venir y orar ante la madre tepeyana pues vemos a un México sumergido en una violencia imparable amanecemos todos los días con masacres, con violencia y pues ella vino a traer armonía, ella vino a traer fraternidad ella vino a fusionar esas razas que estaban peleadas entre ellas mismas los mismos indígenas y las diferentes tribus, incluso con los españoles y fusionó ella todo entonces ella, si ese es un milagro yo creo que hoy también tenemos que suplicarle a ella que vuelva a suscitar este milagro de comunión, de fraternidad en el pueblo mexicano el corazón duro lo tienen las personas que lejos de tener un corazón sensible el corazón se petrifica por la ambición del poseer, del tener a través del narcotráfico, a través de la violencia de que ven sin poner, en la lucha de grupos entonces yo creo que ellos son los que tienen el corazón porque el pueblo, pues el pueblo somos los que sufrimos y toda la gente pues está también sufriendo esta situación familias que han emigrado incluso del estado vecino de Zacatecas ya encontramos familias que se vienen a Aguascalientes y que dicen padre pues estamos comenzando de nuevo porque lo perdimos todo o lo dejamos todo por miedo a esta situación pues yo creo que quien tiene más bien el corazón duro pues son las personas que están causando dolor y tristeza a familias del pueblo mexicano y y y Gracias.